¡Segas! De lujo Y es que este videojuego más complejo de lo que serán los Crash Bandicoot De hecho ya sabéis que Spiro the Dragon nació en septiembre de 1998 Crash es del 96 Un poco más de complejidad en todo lo que son los escenarios En todo lo que es su sistema de juego Y muchísima gente lo echará muchísimo de mano Es su infancia, su adolescencia Y desde luego un verdadero peso pesado de la época de la primera Playstation de Sony La sorpresa, alegría, es que también va a aparecer en la Xbox One Ahí tenemos la portada Los detrás de juego soy un poquillo malillo Porque en la noticia solo dejáis ver que es para Playstation Y solo ponéis la portada de Playstation 4 Pero no importa, se os perdona, se os quiere No Pero bueno, muy bien También tenemos, además de lo de las portadas Que son muy bonitas, muy coloridas Y de verdad, que vuelvan Aquellas mascotas A mí me llena de alegría Pero no solo eso También han dado una fecha Y aquí podemos un poco entrar en el juego este De la estrategia de las compañías de videojuegos Posicionar sus videojuegos más importantes Para vender bien o mal En este caso Vamos a repasar un poco el mes de septiembre ¿Vale? Tenemos El 7 de septiembre Ya lo sabéis Spider-Man Exclusivo Playstation 4 El 14 de septiembre Una semana más tarde Estamos yendo de viernes en viernes Shadow of the Tomb Raider Otro videojuego importantísimo Y ya el 21 de septiembre Tenemos este Spiro the Dragon Esta trilogía Que ya pinta muy muy bien Luego tenemos Por ejemplo El 28 de septiembre El FIFA 19 Pero van a ir apareciendo Mucho y mucho Y más videojuegos muy importantes Ya sabéis Ya sabéis que esta trilogía Viene un poco Por el 20 aniversario De la saga Spiro Lo que fue la primera trilogía De la Sony Playstation Y ahora vamos a comparar imágenes Y esto es lo que a mí me ha llenado De ganas de jugarlo Aquí ya tenéis imágenes Un poquito comparativas Con la primera Playstation Realmente el juego se ve muy muy atractivo A mí esto de los colores Saltones y tal Bonitos A mí me llaman siempre mucho la atención Pero además todo Ese ambiente como agradable Simpaticote Esos videojuegos Que nada más jugarlos Ya te está dando esta sensación De nostalgia De sonrisa Que no desaparece En ningún momento Mientras estás jugando el videojuego Eso a mí siempre me llena De muy buen rollo Además me gusta Cómo han diseñado a Spiro Me gustan todas las imágenes Que he estado mirando Todas las imágenes Que he ido viendo Estoy muy 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 contento Ese videojuego era muy bueno Y muy difícil De realizarlo En la primera Sony Playstation Yo recuerdo Aquella época Aquellos videojuegos Que buscaban ser un plataformas En 3D Con total libertad de movimientos Y tal Recuerdo que hubo un videojuego Muy meritorio En la Sega Saturn Que se llevaba Bug Pero No era del todo 3D de libertad Era un poco pasillero Podía ir En los ejes X, Y, Z Pero era un poco pasillero Luego tenemos Lo del Crash Que por ejemplo La primera parte del Crash Es un tanto pasillero Es un pasillo continuo Y, Pero luego Las demás partes Ya si van siendo Más complejas ¿No? Pero no hasta la llegada Del Super Mario 64 Para la Nintendo 64 Cuando ya Nintendo Quería dar ese 2D pecho Diciendo Aquí tenéis un videojuego En 3D De plataformas Tal Luego apareció Ya sabéis Por ejemplo Videojuegos como En la Sega Saturn En 3PlayStation Apareció el Croc Seguramente no lo recordaréis Luego en la Nintendo 64 Apareció el Banjo Kazoi Que mucha gente Pues ya sabéis Que últimamente Le tenían muchas muchas ganas Al Banjo Kazoi A que volviese Banjo Kazoi O un videojuego Muy parecido a él ¿No? Pues este Spyro Al ser el dragón ¿No? Que va volando Que va lanzando fuego Y tal Tiene una libertad Tan grande en el escenario Y con la potencia Hoy en día De las máquinas que hay Jugar a ese videojuego De verdad Que es un lujo Y que os va a encantar Y estoy muy contento por eso He ido repasando Pues nombres De personajillos ¿No? También recuerdo El Hex Pero el Hex Ya tenía Otro sistema de juego Pero son Esa clase de mascotas ¿No? Como también En el pasapuerto Rayman O muchos más No, bueno Por supuesto Sonic Pero esa clase de personajes Hoy en día Creo yo que siempre Si el videojuego De calidad Yo creo que venderían Siempre bien Lo ha demostrado ahora El Crash Pero no sé Son videojuegos Muy resultones Que la gente De verdad Es que se los pasa Muy bien con ellos Había en la Sony Playstation En la primera Sony Playstation Un paralelismo Muy chulo Que estaba muy bien En su catálogo Ya sabéis Que la Sony Playstation Representa un poco La madurez De los videojuegos También la explosión De lo que es la industria O sea Ya se convierte Como en un gran boom Ya crece Y crece Y crece Y crece De manera muy muy rápida Como si fuese nitrolicerina Pero 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 Había en el catálogo De Playstation Una cosa muy chula Que iban por un lado Por esos videojuegos Como Crash Bandicoot Esos videojuegos Como Spiro the Dragon Y por el otro lado Por esos videojuegos Tan sumamente novedosos Maduro adulto Como Resident Evil Tomb Raider Metal Gear Solid Los survival horror de turno En fin Que había un gran contraste Y eso le daba Pues mucha variedad Mucho dinamismo Enriquecía muchísimo A un catálogo Y últimamente Pues estamos viendo Pues una gran simplificación De los catálogos Y eso entristece ¿No? Ya sabéis Personajes Ultra realistas Se burcan argumentos Pues rebuscados Que intentan sorprender Que se asemejen A películas El género Por ejemplo De la conducción Se deja apartado El género deportivo También Que son géneros Muy muy clásicos En los videojuegos Y también se dejaban De lado ya Pues esos personajillos ¿No? Porque por decirlo De alguna manera Al tener ya Tanto músculo técnico Músculo gráfico Pues las videoconsolas De hoy en día Las compañías No le encontraban Ningún sentido Hacer videojuegos Como este Spiro de Dragon Porque No pueden sacarle El suficiente rendimiento Como para Sorprender a la gente Mediante gráfico Y muchas veces Es eso Yo creo que Se obnubilan Se ven ahí Se confunden Y dicen No, es que La única manera Y la única razón De ser de estas consolas Es Mostrar videojuegos Muy barrocos En cuanto a gráficos ¿No? Y no Y no se ha demostrado Que los videojuegos Sobre todo Por los videojuegos Indie Se están viendo Que los jugadores Aceptan Gráficos Que no van A la última Pero este Spiro Es que es muy bonito Es muy bonito Podría funcionar Perfectamente Supongo que una Playstation 3 O una Xbox 360 Pero Me encanta Me encanta Y le da Frescura ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Un videojuego De plataformas Un remake De aquella época Que fuese Como un soplo De aire fresco Hoy en día Yo estoy muy muy contento Seguro que vosotros Le tenéis muchas ganas Al ver Al ver la imagen Es que la imagen La imagen A mi que más Me ha llamado la atención Es la comparativa De Spiro Así de espaldas Mirando Al Palacio Castillo Es preciosa La imagen Es preciosa No sé Nada más verla Ya te dan gara de jugar O sea Es Es muy importante Eso Que nada más ver Una imagen Ya tengas ganas De que lo quiero Ya Pero ya Ya La duda Que todos vosotros Tendréis Yo también la tengo Es que ojalá Ojalá Se pusiese este videojuego A la venta En la Nintendo Switch Que la Nintendo Switch Es un lujo Jugar a esta clase De juegos De manera portátil O sea Ya Ya mismo Con el Crash En Sin Trilogy Se va a poder Y este piro Pues parece que se va a dejar Un poco desear ¿No? Pero me llama mucho la atención Otra vez más En la Xbox One Que también sería ¿No? Un poco objeto de debate El decir De que se están perdiendo Los exclusivos A una velocidad Alarmante Si Ya sabemos todos Que el espíritu De dragón Hacía mucho tiempo Que ese personaje Que esa saga Había dejado de ser exclusiva Pero estamos hablando De la primera trilogía De los primeros juegos Que solo aparecieron Exclusivos Para la primera Playstation Son como los buques insignias De una época De la época De 32 bits Del enorme éxito Que tuvo Playstation La primera consola Y siempre te salen Con los mismos nombres Los mismos juegos Cuando piensan En el enorme éxito Que tuvo Y en ese sentido Pues nos sale La saga Crash Bandicoot Y nos sale Los Spiro Y verlo Una vez más En la Xbox One Es eso Demuestra Que estamos prácticamente Ante la muerte De los videojuegos Exclusivos En esta clase De consolas ¿No? O sea Porque bueno Nintendo Tiene mucho exclusivo Porque ellos mismos Se hacen los videojuegos Para ellos A Xbox Y a Playstation Le están resultando Bastante más complicado Tienen Mucho menos poder En el sentido De desarrollar videojuegos Y ahí se están viendo Bastante afectados Y segurísimo Que están derrochando Una cantidad de dinero Para intentar darle Carisma Personalidad A sus sistemas Y bueno Pues este Spiro Que va a aparecer En los dos sistemas Y a vosotros Pues elegiréis Cual os gusta más Supongo que también Terminará Apareciendo para PC Y nada señores Os pillaréis el Spiro Menudo mes de septiembre Nos van a poner ahí Va a haber de todo Para comprar Vosotros Que os paséis Muy muy bien Con los videojuegos Y yo ya estoy deseando Ver en funcionamiento Este Spiro Por cierto Se rumorea también Que a las 4 de la tarde Dentro de unas horitas Se va a presentar Trailer oficial Del Spiro De Dragon Ya podremos verlo En movimiento Hoy va a ser un día Spiro Que os parece Un día de nostalgia Un 20 aniversario Tan bonito Que os paséis vosotros Muy muy bien Con los videojuegos Y yo estoy muy contento Porque vuelve Por así decirlo Mi época de adolescencia En donde ya Estaba explotando en mí Todo Toda esa pasión Total y absoluta Por los videojuegos Que bonito Que lo paséis Muy muy bien Vosotros Con ellos Y a ver Si finalmente Hay ese trailer A las 4 de la tarde Que lo paséis muy bien ¡Hadlo! 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 ¡Hadlo!